...la muerte y regresaron hoy al globo de la muerte... Madulita, ¿cómo lo tendrán? Chucha Globo de la muerte 24 horas que fue Volvieron a desafiar al peligro Montaron sus motocicletas e ingresaron nuevamente al círculo de la muerte Acto que en la víspera dejó a varios artistas heridos En exclusiva para Ate de Noticias Hablan los protagonistas Ya hemos vivido esto anteriormente, es normal del acto En los momentos cuando ves a tus compañeros caídos, ¿qué es lo primero que haces? Tratar de levantar las motos, apoyarlos ahí, pero siempre estuvieron conscientes Como se recuerda en imágenes Cuatro peruanos y cinco colombianos Arriesgaron sus vidas en el acto principal del círculo de Italia Según el entrenador de los jóvenes artistas Una falla en la combinación y la velocidad de las motocicletas Obraciona el accidente LINEI, pero ya los médicos dicen que está estable Lastimosamente, sí sufrió un poquito más con la rajadura en la cabeza Pero de estar bien, está bien Juliana Madera Palacio, de nacionalidad colombiana Y el peruano Cristian Coronel Orna Aún permanecen hospitalizados en la clínica San Pablo Ambos tenían más de siete años de experiencia en la práctica de este acto En este video se le puede apreciar a ella entrenando en el péndulo de la muerte Esta mañana el municipio de Surco llegó al círculo de Italia en el Jove Club para inspeccionar los ambientes Nosotros hemos hecho una clausura temporal Para la verificación, además del cumplimiento de todas las medidas de seguridad Sin embargo, el representante del circo aseguró que el cierre fue solo por horas Nos juntan todo caso que les han colocado una UIT No, eso lo vamos a manejar porque es verdad que es algo que no debería ser Nosotros no hemos puesto en riesgo a nadie, el público Los otros tres artistas quienes resultaron heridos les encuentran estables Cabe resaltar, el evento cuenta con todos los permisos en regla Bueno, les contamos ahora que un feroz delincuente asesinó a cuchillazos a una mujer Todo para robarle su cartera Este sangriento hecho ocurrió en La Libertad La cuchilló y más en una oportunidad La cuchilló y más en una oportunidad